Ya no reciben visitas desde el 16 de marzo. Quedaron aislados debido a la emergencia nacional, pero su entusiasmo y energía permanecen intactos. Se trata de los animales del Parque de las Leyendas, a quienes ahora sus cuidadores les realizan actividades recreativas para evitar que se estresen. Lo que tú estás viendo ahorita es un enriquecimiento ambiental sensorial. Tú lo ves sobándose en el piso porque se les ha puesto olores diferentes. Y a los gatos tofelinos de todos los tamaños les encantan los olores diferentes. ¿Una forma de entretenimiento, actividades recreativas, podemos llamarla? Podemos llamarla como una actividad recreativa y que ellos usualmente harían en vida silvestre. Estamos viendo a Chiclayanita, que es un personaje por supuesto muy conocido, famoso en el Parque de las Leyendas, está con papá y mamá. Sí, bueno, Chiclayanita ya está en su fase adulta y lo están viendo ahorita Sultán, que le ha llamado mucho la atención la insignia. Lo que hacemos, como te decía, es promover el comportamiento natural de ellos en vida silvestre con todo esto. En el Parque de las Leyendas hay más de 1.300 especies del Perú y del mundo. Ese es el lago trixcana, el comúnmente denominado mono choro lanudo. Es una especie un poquito más, de menor distribución a nivel del Perú, a diferencia de estos lago trix que tú puedes ver. ¿Estos son lago trix? Lago trix, lagotricha. Se parecen mucho, pero las diferencias son mínimas, pelaje, de repente la coloración. ¿Alimentación? Los dos tienen la misma alimentación. Ese es el mono aullador, el alohuata cenícolis. ¿Una especie en peligro de extinción? Bueno, sí, es una especie que está amenazado y lamentablemente es producto del tráfico animal. Es un animal muy manejable, pero entendamos que no pertenecen a las casas, no son mascotas. ¡Domingo! ¡Hola, Domingo! Ahí está, se acerca uno de los animales más queridos del zoológico. ¡Hola! Semanalmente son aproximadamente 180 toneladas de alimento que consumen las diversas especies, entre carnes, verduras, frutas y follaje. Y los 21 búfalos del Parque de las Leyendas también esperan de nuestro apoyo. Vemos que incluso hay crías que tienen menos de un mes de nacidos, es decir, han nacido en medio de esta emergencia nacional. Si nosotros queremos apoyar para garantizar la alimentación y el cuidado de estos animales, podemos hacerlo. Y a continuación les decimos cómo. ¡Súmate! es la campaña que viene promoviendo el Parque de las Leyendas. Consiste en comprar entradas para este recinto y que se podrá canjear una vez pasada la emergencia. El parque es autosostenible y necesitamos sí o sí del apoyo de nuestros visitantes, de la gente que pueda apoyarnos a seguir desarrollando nuestra labor, que es prácticamente la recuperación y mantenimiento de los animales provenientes del tráfico ilegal. Ustedes van a poder adquirir las entradas vía online, haciendo el pago, y bueno, poder canjearlas durante todo este 2020 y el 2021, sin necesidad de decir qué fecha van a venir. Es programable. Ustedes adquieren y pueden venir el día que ustedes gusten. La querida chiclayanita, domingo y muchas otras especies esperan contar con cada uno de nosotros para asegurar su abastecimiento de comida de los siguientes meses. Recuerde que los precios de las entradas no han variado y puede adquirirlas en la página web o redes sociales del Parque de las Leyendas. ¿Por dónde?